A través de sus redes sociales, el actor Luis Ernesto Franco nos dio a conocer que está atravesando un momento sumamente difícil en su vida. Después de haber pasado varios días completamente alejado de las redes sociales, el actor publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje para poder despedirse de su papá, quien tristemente acaba de partir de este mundo. Con varias fotografías, el actor fue el encargado de dar a conocer esta triste noticia, escribiéndole un bonito mensaje a su papá, en el cual pone en alto su personalidad. Con sus propias palabras, Luis Ernesto escribió. Contigo la vida nunca fue aburrida. Con esa personalidad despistada, alegre, siempre con un chiste. Era un gozo pasar tiempo contigo. Ser tu hijo es un privilegio, mi mayor bendición. Vuela alto, papi. Que tu luz siga iluminando donde ahora estás. Aquí dejas un buen ejemplo de lo que es ser un gran padre. Con defectos y virtudes, pero un padre presente. Amoroso, honrado, honesto, divertido. Un padre muy fácil de amar. El actor de 37 años de edad publicó este mensaje, con varias fotografías de diferentes etapas de su vida acompañado de su padre. Para terminar, él agregó. Mi tich, mi guerrero de la vida, mi padre bello. Solo cambiaste de dirección. Pronto nos volveremos a ver. Mientras tanto, así te voy a recordar. Siempre con esa sonrisa, con esa alegría y agradecimiento a la vida. Te amo por siempre. Las palabras del actor hicieron que varios de sus compañeros del medio artístico le enviaran sus condolencias. Cientos y cientos de mensajes de ánimo y apoyo por parte de sus seguidores tampoco se hicieron esperar. Marcos Ornelas, quien trabajó de cerca con Luis Ernesto, escribió el siguiente mensaje. Te mando un abrazo muy fuerte y con mucho cariño, hermano. Por su parte, Ariadne Díaz comentó. Un abrazo con mucho cariño, güerito. Para ti y tu familia. Raúl Méndez quiso platicar una pequeña anécdota. Para que Luis Ernesto viera que su padre dejó una huella enorme en este mundo. Raúl escribió lo siguiente. Tu papá, cuando era el gerente de tu restaurante, me dijo, el día que nos vayamos, que sea con la panza contenta. Él está feliz. En paz, mijito lindo. Te abrazo muy, muy fuerte. Fueron demasiados los mensajes tan bonitos que recibió Luis Ernesto. Pero uno de los que más llamó la atención fue el de su ex esposa Marimar Vega. Además de colocar un emoji en forma de corazón, Marimar escribió. Siempre estarás cerca de ti con esa sonrisota. Te abrazo fuerte, güero. La actriz Marimar Vega y Luis Ernesto estuvieron casados. Desde el 2015 hasta el año 2018. Ambos anunciaron que se separaban por mutuo acuerdo. Este no ha sido el primer proceso de divorcio que ha tenido Luis Ernesto en su vida. Cuando él era muy niño, sus papás se divorciaron. Cuando yo tenía 4 años, yo me quedé con mi papá, como a los 11. Me reencontré con mi mamá y recordé que no tenía una foto con los dos juntos. En mi cumpleaños número 35 me escribieron los dos. Me dijeron, ¿qué quieres de regalo? Y yo les dije, quiero que comamos los tres juntos y que nos tomemos una foto juntos, ya que no tengo ninguna foto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.